Buenas noches ¿Cómo interpretas tú eso? No es que mañana van a llegar los marines Y entonces van a lanzarse en paracaídas Y van a llegar y atacar el Palacio de Miraflores Pero prácticamente te estás diciendo Que se quedaron sin otra opción ¿O no? Mira, yo lo interpreto de la misma manera Como lo interpretas tú, Carla El presidente Donald Trump dijo Palabras más, palabras menos Bueno, ya prácticamente lo hemos intentado todo Es decir, lo hemos intentado todo Hemos intentado presiones financieras Hemos aplicado sanciones A miembros del círculo cercano De Nicolás Maduro Hemos buscado la forma De que se produzcan salidas constitucionales Referentes revocatorios Elecciones Nuevas elecciones presidenciales Una mesa de diálogo Y es evidente que Nicolás Maduro Ha desechado todas las salidas pacíficas Democráticas, constitucionales Que se le han puesto sobre la mesa Y el presidente de Estados Unidos Ha reiterado en más de una oportunidad Que todas las opciones están sobre la mesa Incluyendo, y eso lo repitió hoy muy claramente La opción militar La posibilidad de irse por la vía militar Para resolver la grave crisis Que confronta Venezuela Cuando tú enfrentas a una dictadura Como la de Nicolás Maduro Que no es solamente Nicolás Maduro Y es importante recordarle a los venezolanos esto No estamos enfrentando solamente Al dictador Nicolás Maduro Estamos enfrentando a la dictadura cubana Estamos enfrentando a la dictadura de Vladimir Putin Estamos enfrentando a un grupo Prácticamente que es una suerte transnacional Del crimen que funciona en Venezuela En Rusia, en Nicaragua, en Cuba En Bolivia, en Bielorrusia, en Irán Hay demasiados intereses en Venezuela Venezuela es el epicentro De un cúmulo de intereses a nivel mundial Que quieren que Venezuela siga siendo El mismo desastre que hay actualmente Para poder apoderarse Primero de nuestras riquezas Y segundo de nuestro dinero El interés de Rusia No es solamente militar, Carla Es financiero Venezuela y Rusia crearon un banco En el año 2009 Un banco binacional ruso-venezolano Y más del 50% De los dineros que se robaron De Venezuela Están en ese banco ruso Bajo la protección del señor Vladimir Putin Ahí están En ese banco ruso-venezolano Guardado a buen resguardo Todo el dinero que estos señores se robaron Ese es el interés realmente De los rusos De enviar aviones De enviar asistencia militar ¿No es que van a defender a Nicolás Maduro? No, están defendiendo El interés de Rusia Es defender los intereses de Vladimir Putin Los reales de Vladimir Putin Los negocios de Vladimir Putin Rusia no se va a meter en una guerra Con Estados Unidos por Nicolás Maduro Por supuesto que no se va a meter en una guerra Rusia lo que quiere Es que los americanos Le garanticen a Putin Sus reales El oro El coltán Los diamantes Los dineros que están Invertidos en Venezuela Pero es que ya le han dicho En Trevesa En Rovneb Es decir En toda la inversión Que ha hecho Rusia En Venezuela Es financiera Es para sacar Recursos Provecho económico Y financiero De eso Y eso es lo que están defendiendo Realmente allí Y Putin envía unos aviones a Venezuela Simplemente para tratar de negociar Con los americanos ¿Verdad? Para que no le toquen sus intereses Los intereses que han creado ellos Con una gran mafia A nivel venezolano Pero volviendo al tema que tú planteabas Cuando te secuestran Como han secuestrado a Venezuela Y tú intentas conversar por las buenas Con los secuestradores Le ofreces un mediador Le ofreces una salida pacífica Le brindas un helicóptero Para que se vaya Le dice Salte por esta puerta Para que no te pase nada Y el secuestrador Insiste en mantenerte secuestrado Contra tu voluntad E insiste en mantener La opresión contra ti Es evidente Que tú tienes que buscar Otras opciones Y por eso yo entiendo Perfectamente Cuando el presidente De Estados Unidos Dice Todas las opciones Prácticamente las hemos agotado Y solamente Nos está quedando una sola La opción militar Que es la que pareciera Quedar sobre la mesa Que por supuesto No es La que yo desearía Y estoy seguro Que no es La que muchos venezolanos Desearían Pero frente a la negativa De un dictador De irse por las buenas Frente a la negativa De la dictadura De encontrar una salida Pacífica, democrática Constitucional Y frente a la postura De Maduro De aferrarse al poder De cogerse el poder Por las buenas Y por las malas Y de emprender Una cacería de brujas Contra todo el círculo Cercano Del presidente Juan Guaidó Es evidente Que ya toca Entonces pasar A otro plano Y creo que en eso Está actualmente El gobierno De Estados Unidos Gustavo Muchísimas gracias Como siempre Por colaborar con nosotros En este programa Lo apreciamos Gracias Carla Siempre un placer Estar contigo Muchas gracias Gustavo Azúcar Es periodista Es consultor Estratega Bueno un hombre Super preparado Y siempre nos Ilumina con sus Reflexiones También vamos a Intentar un enlace Con Francisco Márquez Abogado Ya saben que también Estuvo preso En Venezuela De manera injusta Y es activista Asesor político Habla un inglés Impresionante Y por eso es que Está allí en el equipo De Venezuela Frente a los Estados Unidos Pero también estuvo Lo vi en algunas De las actividades De la primera dama En Washington En DC No solo en la reunión Con Mike Pence En esta que no se esperaba Con el presidente Donald Trump También estuvo En la OEA La Organización De Estados Americanos Ella pudo compartir Allí algunas palabras Y después visitó El Congreso De los Estados Unidos Allí por cierto Uno de los congresistas Dijo El presidente Donald Trump Porque saben que Hay un debate Sobre si El ejecutivo En este país Debe pedirle Autorización Al Congreso Y se entiende Que sí Se entiende Que por diferencia Por procedimientos Debería ser así Y los demócratas En el Congreso Insisten en que Tiene que ser así Pero hay Algunos congresistas Quienes piensan Que el presidente De los Estados Unidos Puede tomar Algunas decisiones De manera autónoma Y allí por supuesto Que nos referimos A estas quizás Las más extremas Por eso es que Uno de nuestros invitados En estos días Nos decía Bueno quizás Donald Trump Se canse de Maduro Un día Y se levante A las 3 de la mañana Tuite y se acabó Se acabó Tenemos ya Nuestro invitado Francisco Márquez ¿Cómo estás Francisco? Buenas noches Hola buenas noches Un placer estar con ustedes Igualmente nosotros Detenerte Francisco Si tuvieras que hacer Un balance De todo este recorrido Que hizo hoy La primera dama Primero algo histórico Es decir Teníamos allí A la primera dama Encargada de Venezuela Es decir Es la primera vez Que de manera oficial Ella representando A Venezuela Hace esta gira Tan completa Como para hablar En nombre Del gobierno democrático De nuestro país ¿Qué dirías Que fue lo más resaltante De todas estas visitas Manos que se estrecharon Y por supuesto Instituciones que se visitaron El día de hoy? Sí Bueno En primer lugar El carácter histórico Es absolutamente cierto Esto pues es excepcional En una reunión Con el presidente El vicepresidente El departamento de estado Tanto la cámara baja Como el senado De manera bipartidista Todos los liderazgos Más importantes De ambos partidos Estuvieron presentes Y por un solo motivo Porque de manera institucional Como país Respalda Para que logremos La restauración De la democracia En Venezuela Y respalda Al presidente interino Eso es lo que vimos hoy Y la primera dama Llevó unos mensajes claves En primer lugar Como madre Como venezolana Transmitiendo el dolor Que sufre nuestro pueblo Los apagones La falta de medicina La falta de comida Todo lo que nosotros sabemos Pero no es lo mismo Que vean de primera mano Que una mujer joven De 26 años Demuestre el rostro De Venezuela Eso fue muy importante Muy impactante Y se enfocó muchísimo En la crisis humanitaria Eso fue muy importante Y segundo Por supuesto La nueva oleada De represión También la compañía La gira Pues la esposa De Roberto Marrero Y la hermana Ellos fueron claves Ellos estuvieron Todos ellos estuvieron Presentes En la reunión Con el presidente Trump Y esta nueva oleada De represión Donde la vida Del presidente Interino Y la vida De muchos venezolanos Está en riesgo Y eso se transmitió Y hubo una demostración De respaldo Vienen más Movidas Vienen más Acciones De presión Y hoy más que nunca El gobierno americano Demostró su compromiso Y eso es lo que vamos a ver En los próximos días Francisco Cuando escuchaste El presidente Donald Trump Decir Que ya habían Impreso Toda la presión Posible Y que solo quedaba Prácticamente La opción militar ¿Cómo lo interpretaste tú? Bueno Nuestra interpretación Es la siguiente Había muchísima presión Eso es lo que Está aludiendo El presidente Trump Todas las medidas Que han hecho Pero aludió A que van a haber Próximas medidas De presión Y que todas las opciones Están sobre la mesa Eso es Muy significativo No es más de lo mismo Aquí se transmitió La urgencia La gente en Venezuela Está urgida Por un cambio No tengan la menor duda Que esto no simplemente Son reuniones Se solicitó Más ayuda militar Se solicitó Mayor medidas de presión Y eso fue De gran logro De hoy Y esperamos ver Las reacciones Muy corto tiempo Y sobre todo También No olvidemos También una reunión Muy importante Con las llamadoras De la OEA De modo que No solo se vio El apoyo De Estados Unidos Sino el apoyo De la región Y hay que felicitar Tenemos una primera dama De absoluta calidad humana Que habla De tú a tú Con cualquier persona Y que representa Verdaderamente El pueblo venezolano Porque el foco El centro de esta gira Es la recuperación De la democracia Para que la gente Viva mejor Ese es el foco De todo lo que se ha hecho Y creo que Esos son los avances Que vamos a estar viendo Y me encantó Su discurso Ahora en el CSIS Porque además La agenda Es súper súper apretada Y le dio tiempo De estar incluso En los think tanks Me parece que cautivó Allí a la audiencia Que estaba presente Una última cosita En la reunión del Congreso En la Cámara Uno de los congresistas Dijo El presidente puede tomar Decisiones autónomas ¿Cómo interpretaste eso tú? Porque estamos Obviamente siempre Debatiéndonos en los hearings En las audiencias En el Congreso Los demócratas diciendo Que el presidente Necesita la aprobación Del Congreso En cualquier medida radical Pero este Congreso Asomó esa opción Mira, si es algo Y diría yo Hasta más importante Tanto los republicanos Como demócratas Reconocieron Que lo que se ha hecho Hasta ahora Es importante Pero no suficiente Para lograr el objetivo Y eso es muy importante Que tengas ambos partidos Diciendo que hace falta Hacer más Hace falta Otras medidas Y creo que ese compromiso De ambos congresistas De ambos senadores De ambos partidos Fue claro Por supuesto El Ejecutivo Tiene sus evaluaciones Sus perspectivas Pero no Hay que estar muy claro Aquí hay un apoyo Del Ejecutivo Y del Congreso Y ambos van a ser claves Para las próximas medidas Y para la reconstrucción En este sentido Yo no veo Variación alguna Te puedo decir Desde la congresista Shalala Dijo claramente Hay que hacer más cosas Hay que subir el nivel Lo que ha hecho El régimen Ha cruzado una nueva línea roja Desde que quemó La ayuda militaria Desde que ha matado Cada vez más venezolanos Desde que apresó A Roberto Merrero Hay que hacer más cosas Y ese es el compromiso Que le dieron Cara a cara Con la primera dama Y eso sabemos Que en la política En la diplomacia Es muy importante Ese es el mensaje Que le quiero dar A los venezolanos El día de hoy Que nos envan Que sentimos su dolor Que sabemos Que todos tenemos Un familiar Donde no podemos comunicar Estamos buscando Ver cómo hacemos Para ayudar con la comida Con las medicinas Lo vivimos muy cercamente Y el sentido de urgencia Lo tenemos Todos los días En todas las que hacemos Desde la embajada Aquí en Washington D.C. Gracias de verdad Francisco Por haber estado Con nosotros Como parte vital De ese equipo De la misión venezolana Ahí en Washington D.C. Representando nuestro país Gracias una vez más Gracias a ti Francisco Márquez Con nosotros Al regreso Vamos a hablar De Rusia De Rusia en Venezuela ¿Qué interés tiene? Si es efectivamente Solo el económico O de verdad Estarían dispuestos A defender a Nicolás Maduro Volvemos enseguida